Yo no sé por qué No puedo estar tranquilo Cuando la vida Cuando no estás conmigo Y estás lejos de mí El cielo, el mar y el sol Parece que se han ido Cuando no estás conmigo Y estás lejos de mí Unos dicen que es amor Otros que es una ilusión No sé quién acertará Ni me importa Ni me importa Pero el cielo, el mar y el sol Parece que se han ido El cielo, el mar y el sol Parece que se han ido Cuando no estás aquí No puedo estar tranquilo Oye, me entra la tranquilidad Qué risa me da bandoleja El cielo, el mar y el sol Parece que se han ido Prendo un tabaco al amanecer Y sueño contigo Y no sé por qué Tú ves Cuando no estás conmigo No puedo estar tranquilo Ae, 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 ae Vamos a vacilar El cielo, el mar y el sol Parece que se han ido Ae, 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 ae Oye, vamos a vacilar La rumba buena A la ve, a la ve A la ve, a la ve